muy buenas bienvenidos y bienvenidas al canal un nuevo vídeo de dvd dp dude perfect no sé si conocéis el canal yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo la verdad es que son una pasada es un canal americano esta gente se dedica a hacer virguerías en todo tipo de deportes con baloncesto fútbol con tardos con cualquier cosa con un arco con flechas con pelotas de ping pong con cualquier cosa aviones de papel tienen vídeos con millones de visualizaciones este es su segundo juego que llevo tiempo queriendo probar y de hecho me lo acabo de descargar he iniciado sesión con mi facebook o sea que si alguien va a jugar agregarme al facebook lo tenéis en la descripción del vídeo agregarme y así podremos ver las clasificaciones a ver si me podéis ganar bueno aquí tenemos en el país en mis amigos vale tengo un amigo que ya está jugando en facebook por cierto felipe lleva 4875 puntos en la primera pantalla el récord en mi país en aquí en españa 5200 puntos y récord mundial 15.000 puntos que esto suena a trampa pero no lo sabemos todavía así que vamos a probar vale mantener el pulgar aquí voy el pulgar hacia arriba para ajustar la dirección y esto es para la fuerza me imagino siempre sí y toca para lanzar genial a la primera para el nivel completado tres estrellas nada más empezar 150 monedas y un billete un billete porque estos billetillos valen pasta como puede llevar a alguien 15.000 puntos en esta pantalla si nosotros esto es por si queremos comprar una oferta si es un juego típico juego que tiene 20 mil anuncios dejaré de jugar porque no me gustan los juegos que tienen anuncios de hecho es lo que me mola de clash of clans de pokemon masters que son juegos que no tienen anuncios competición no no estamos para competir ahora mismo cambiar personaje no me quedo con garret garret es el de la barba ese para a ver a mí es el que mejor me cae me parece el más simpático cambiar pelota no no quiero cambiar pelota y esto es un regalo que no tenemos nada vale entonces en la número dos jugar tutorial ajusta la distancia de tiro deslizando el dedo entendido mantén el pulgar aquí y potencia y lanza pan canastilla encima tenemos tiempo lo hemos hecho en el tiempo récord puntuación 5173 tiempo tres segundos pelotas vale hemos hecho un aro y nos han quedado nueve pelotas o sea que tenemos varios intentos entiendo tenemos 10 intentos de hecho ya más tiempo pues peor vale tercera partida tienes una cantidad limitada de tiros por nivel si 10 ya lo habíamos visto vale perfecto ah nos hemos pasado no he visto no he visto la la montaña esa eso es canasta vale perfecto bueno os hemos gastado una bola de más no nos dan la tercera estrella y lo repetimos porque yo necesito la tercera estrella es algo superior a mí lo siento vale repetimos si cae que cae repetimos voy a intentar primero la difícil no bueno ha caído genial y esta también cae y genial con dos bolas la hemos hecho nos tienen que dar tres estrellas si genial saltamos a la siguiente no sé si se oye la música o la tengo demasiado baja a ver tampoco es que haya mucha musiquilla pero está bastante bien amigos felipe 5.318 en esta pantalla y en esta 5.873 más que yo ¿por qué? ah porque lo habrá hecho más rápido en esta hemos ganado nosotros y en esta hemos ganado nosotros pues esta habrá que repetirla tengo que ser el primero luego entraréis a jugar y alguno me fastidiará porque sacará más puntos y empezará el pique a ver cuarto nivel no te caigas no se cayó empezamos de nuevo vale esa entra esa no porque la he tirado despacio vale pues esta es la más fácil y esa la otra perfecto encima la digo súper rápido eso ha sido chorra pero bueno 5.531 puntos a ver a ver a ver 5.530 lleva a nuestro amigo felipe en esta pues vamos a darle 5.530 vale la bola de vuelos es capaz de atravesar el cristal y la madera vale 5.516 ah por qué poquito 5.515 no vale vale esta la repetimos porque aquí ni siquiera ha llegado vale dos segundos ha sido súper rápido 5.515 pero vamos a ver lo que tarda en caer es lo que tarda en caer esta que incluso menos 5.516 5.516 5.516 no puede ser ¿por qué? no esta ni llega vale rápido dos segundos sí señor 5.530 bueno le hemos empatado me conformo vale no no quiero cambiar pelota vale invita a más amigos vale eso ya os meteréis vosotros si queréis 6.457 puntos el amigo felipe pues vamos para allá 6.457 no empezamos de nuevo no empezamos de nuevo una y dos 4.600 4.600 puntos o sea 4.000 puntos y 6.400 ¿por qué? porque de una sola bola le ha dado a las dos seguro seguro que el de una bola ahí está ha hecho las dos canastas seguro 6.442 no no por favor rápido 6.443 soy un picado lo sé ya me conoceréis ah esta ha sido limpia aquí tengo que haber sacado puntos seguro 6.457 lo hemos empatado venga vamos a empatarlo en todo lo que podamos no vengáis luego haciendo más puntos que os conozco vale en algunos niveles necesitarás balones diferentes toca sobre el balón que quieras para elegirlo vale aquí nos tenemos que ir cambiando de balón ah bueno directamente podemos darle al balón que queremos vale pues aquí hacemos uno así con este balón hacemos uno así con este balón y no ha llegado a ver cuánto hace falta vale y vale seguro que hemos hecho puntos mal vale Felipe 10.975 puntos aroma 7.000 ahí está hay que repetirlo vale canasta hola 7.000 puntos si hombre claro a ver cómo podemos hacer una canasta directa no rebota demasiado si rebota demasiado no nos vale a ver ua que poquito no y encima hasta la hemos tirado afuera genial quieres conseguir 5 reintentos a cambio de una barra de energía no no te quedan reintentos como bueno vale pues sí quitamos una barra de energía no sabía que había reintentos vale estáis cerca estáis cerca estás cerca y tú también estás cerca sí bueno ha sido rapidillo 10.988 puntos me conformo vale pasamos a la siguiente a ver un segundo que pongo a cargar los auriculares son minijuegos esto es la típica chorrada que te tiras toda la tarde picado con los amigos jugando a estos jueguecillos pero la verdad es que mola a ver bola de bolos grande fuerte tirale y tirale otra vez wow vale entonces que tenemos que hacer romperlo y luego tirar vale así no un poco más fuerte así vale hemos tardado solamente 21 segundos 1700 puntos sabéis que la vamos a repetir vale y vale y se nos ha ido así que nada y esta no llega el tema es hacerlo en el 5 pero la he tirado demasiado alta bueno 26 segundos aquí ya habremos sacado más puntos pero 1967 que me parece de risa vale un roto y canasta en 7 segundos 7511 wow casi un roto y canasta en 6 segundos aquí sí ahora sí 7524 no por favor tardo mucho en pensármelo en serio 5 wow 6 segundos otra vez 7525 no la repito ya le he pillado el truco tiene que ser más rápido el pensar y el tirar y encima vale bueno no no lo hemos pasado 7525 no me quedan sí que quiero gastar energía por supuesto quiero gastar energía quiero pasármela el primero de momento y porque solo está el 5 bueno eran 5 segundos pero vale 7524 repetimos 5 segundos sí 7539 bueno lo hemos igualado tampoco lo hemos pasado pero vale vale acabas de desbloquear la guía de la guía de puntería o sea que tenemos guía de puntería vale y que deberíamos de hacer aquí ¿y de qué nos vale esto? ah de eso nos vale perfecto me mola buen trabajo 4900 puntos se queda así vale mueve la palanca para activar objetos dinámicos pruébalo para mover la palanca hay que darle un balonazo efectivamente pero hay que darle un balonazo a la palanca y ahora hay que meter canasta esta ha sido fatal vale 8095 puntos y nosotros 2000 vamos a repetir palanca canasta no demasiado fuerte demasiado débil en el de 4 y medio demasiado vale vamos a probar a ver dónde es 4 y un poquito sí vale 1, 2, 3 y en el cuarto casi medio repetimos palanca palanca bajamos a 4 y un poquito y como he cambiado el ángulo pues ya no es 4 y un poquito vale bueno 12 segundos mucho mejor que antes pero aún así no llegamos 8000 puntos pero cómo has hecho eso Felipe seguro que vale seguro que lo ha hecho de una miradlo mira que lo sabía lo ha hecho de una vale 5000 puntos repetimos por supuesto que repetimos vale ahora sí 2 segundos 8094 último intento ni nos lo pensamos rápido 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 no mal tenemos que gastar una barra de energía porque esto no puede ser vale repetimos no nos vale esto tiene que ser puntería y a la primera no mal puntería y a la primera sí señor 8094 pero no mal no y se me ha ido la pantalla no ahora sí bueno no seguramente hagamos 8094 que es lo que estamos haciendo 8095 bien hemos empatado vale no me voy a ir a la 11 lo que voy a hacer es volver a la única que nos ha ganado Felipe y no hemos podido que creo que era la 3 sí vamos a repetir esta porque quiero dejar el marcador bien luego no me fastidiéis que os conozco ah ni he apuntado genial nada esto va a tardar la vida esa ya está ahí y ahora esa se nos pasa de largo porque somos unos listos claro he metido dos canastas en aquella cuenta de algo 3400 puntos yo tenía 5700 de la de antes vamos a repetir pero ya la pregunta es si meto todas esas canastas nos darán muchos puntos ¿verdad? y luego hay que hacer una canasta en esta tal que así que esto no lo había pensado 900 puntos solo ah vale porque nos cuenta las pelotas bueno vale ganasta y ganasta a ver 6 segundos 5900 si hemos pasado vale pues ahora mismo ya no 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 ya está ya no quiero hacer más no sé por qué lo hemos repetido pero bueno ahora ya no vamos a hacer 6 segundos haremos 8 hemos 7 pero ya tenemos 5900 puntos que es lo que yo quería 5886 que no está nada mal ahora ya pasamos y básicamente lo voy a dejar ahí de momento esto es lo que os quería enseñar este es el juego de Dude Perfect está bastante chulo lo voy a dejar aquí porque también me queda solamente una lata de energía que estas se tienen que ir cargando con el tiempo y conforme se vayan de conforme se vayan cargando pues iré grabando algún que otro vídeo espero que os haya gustado el juego es una chorrada es un juego bastante sencillo es un juego para pues por eso para pasar el rato para reírse un rato y para intentar fastidiar a alguien que haya hecho muchos puntos o sea que ya me empezáis a poner comentarios si os descargáis el juego y lo probáis ya me ponéis abajo comentarios de te he pasado en tal nivel y así me fastidiáis y tengo que ir a pasaros a vosotros bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el juego es un juego diferente un juego totalmente bueno diferente a lo que suelo subir al canal espero que os haya gustado como os digo siempre podéis compartirlo por whatsapp desde el botón de compartir en youtube ¿para qué? para picar a compañeros o podéis avisarles de decir mira estoy jugando a este juego nos estamos picando con aromas vamos a fastidiarle vamos a intentar hacer más puntos que él o ponerme en los comentarios los puntos que sacáis si jugáis al juego un saludo a todos suscribiros al canal si no estáis suscritos dejar un buen like si os ha gustado el vídeo e intentar no ser malos y no pasarme muy rápido en puntos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!